La lluvia fuerte que se ha desatado en la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, la caída de granizo en distintos lugares. Si bien ha caído granizo, hasta ahora no se ha denunciado que haya provocado daños en vehículos, en autos, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires. Esta lluvia que está pronosticado que dure a lo largo de toda la tarde, y en la tarde-noche, allí es donde comenzará a mejorar el clima y a cambiar el clima. Por el momento, ustedes están viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo allí en Figueroa Alcorta y Austria, un motociclista, ahí va circulando sobre la avenida Figueroa Alcorta. Claudio, en Panamericana, kilómetro 24, altura a Puente Bancalari, mano a provincia, se acaba de producir un choque entre dos autos en el carril más rápido, quizá producto de esta tormenta, de la distracción de los automovilistas, así que mucho cuidado, accidente entre dos autos en la Panamericana, en la zona del kilómetro 24, sentido hacia el norte del conurbano. Además, recordar el anegamiento de la Panamericana, kilómetro 27, Puente Belgrano en Don Torcuato, mano a Capital Federal, evitar la Panamericana, evitar la General Paz, en el tramo norte principalmente, a pocos metros de la conexión con la Panamericana y General Paz, allí hay anegamiento con uno o dos carriles solos, habilitados para el tránsito, sentido al Riachuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!